La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Prueba del Sábado. Éxodo capítulo 20 y los versículos 8 al 11 dicen así. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué la obediencia al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios que manda observar el sábado como día de reposo será una prueba para el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque la observancia del sábado contiene tres elementos precisamente del sello de Dios o de un sello auténtico. Veamos, en primer lugar, un sello auténtico debe tener el nombre a quien representa. Y en este caso, en Éxodo, que acabamos de leer 20, 10, dice que ahí hay un nombre, Jehová. En segundo lugar, un sello auténtico debe decir el título de esa persona o de ese portador. ¿Cuál es el título de Jehová? Creador, hacedor. Y en tercer lugar, un sello auténtico debe mencionar también el territorio del propietario del sello. Y aquí lo menciona. Él tiene autoridad o su territorio es el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Entonces, según Apocalipsis 7, 1 y 2, el sello de Dios se coloca en la frente de las personas. ¿Por qué en la frente? Porque es un símbolo de nuestra mente para decir que a Dios lo adoramos en espíritu, pero también lo adoramos con entendimiento. Sabemos el por qué adoramos a nuestro Padre Celestial. Entonces, como este es el sello del Señor, o sea, como el sábado es el que tiene los elementos del sello de Dios, por supuesto, esto se logra con el sellamiento del Espíritu Santo, entonces cualquier otro día viene a ser la marca de la bestia o la marca humana. Pero el falso sistema de adoración no esconde nada de eso. Lo tiene muy claro. Para muestra, un botón. El 6 de junio de 2012, el Papa Benedicto XVI hizo este llamado urgente a más de 15 mil personas reunidas en la plaza de San Pedro, en Roma, para que el domingo sea un día de descanso para todos, para que la gente pueda tener la libertad de estar con su familia y con Dios. Aquí encontramos que Dios dice sábado y el sistema falso dice domingo. Y por eso es que el pueblo de Dios será aprobado. U. Obedece a Dios. U. A los hombres. ¿Qué lecciones podemos tomar para nuestra vida? Tres lecciones. Una, en contraste con la marca de la bestia, los hijos fieles de Dios recibirán el sello de Dios en su frente. ¿Decide seguir siendo fiel a Dios en la observancia del día sábado como día de reposo del Señor y como el sello de Dios? Segunda lección. Los sellos antiguos eran una marca distintiva, personalizada. El profeta Isaías dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, que tú y yo tengamos la marca distintiva, legítima, que es el sello de Dios. Y tres, ¿qué condiciones ves que están gestándose actualmente que podrían conducir a las restricciones de nuestra libertad religiosa? Eso solo confirma la veracidad del cumplimiento de las profecías de Dios. Que Dios te bendiga.